¿Qué hace? Pensé que era mi novia Ya, ya estamos, aquí no se ve nada, ahora ya sí Bueno y va a dar comienzo el segundo partido entre Arroyo y... Porque no es Arroyo puro, es Arroyo... Burgos y Arroyo Burgos y Arroyo contra... Contra el RAC Con la camisa rosa Bueno, RAC que también tiene componentes de otro tipo Sí, también tiene componentes de Salamanca y de Valencia, creo Bueno, pues va a dar comienzo el partido Y nada Toma, un segundo, Peter Carras, hazte cargo Bueno, pues vamos, parece que va a dar comienzo el partido Va a Avila a sacar Les está dando algún tipo de explicación el árbitro para inicio Y vamos directamente a la patada Tenemos aquí a mucha gente invitada Hoy Mira, tráeme a Torres que viene Tráeme a Torres, hombre Que ha venido ahora Entra por aquí Ahora viene, ahora dice Ahora dice que venga a comentarnos algo de sus experiencias de toda la vida de rugby Jugaré 20 y pico años fondo al rugby Casi nada Bueno, pues empieza el partido Ya, mira, como empezamos con unas abiertas fuertes ahí Disputando el balón Ese nueve que lo saca el balón Rápido, circulando ¡Ay! Tenemos El árbitro marca No, no lo vemos Habán Habán en la abierta Y empezamos con una melé Rápidamente los nervios ya empiezan a A cuajar Vamos a ver ¿Quién saca? Avila, venga Vamos a empujar esa melé Lo que no sé si Vamos a ver primero Las pelés son pactadas en este partido No lo sé ¿Sabemos algo? Creo que sí que las iban a pactar ¿Creemos que sí? Vamos a ver Hay mucha diferencia El calzado Si no es el mismo Según han empezado el primer rack empujando Yo creo que no van a querer Ese empuje ya No es como el de antes Que no estaban disputando las abiertas Estas abiertas ya Ya empieza a ser otra cosa Vamos a ver a estos muchachos A ver Si han pactadas o no Si, si Aquí hay empuje Aquí hay empuje Muy bien Muy bien Bien talonado Y salimos Venga Salimos por la derecha Buen placaje Mira, mira, mira Que nivel tienen los chavales Ay, como se la han llevado Uff No la disputes No la disputes Hombre Déjale esto Joder Bien la patada Falta La recepción Bien Nuestro integrante El número 2 Salí Hostia La verdad es que el otro Ya los vi el martes Y tenían unas ganas De los meses Cada partido Para ellos es una fiesta Una ganas tremenda Se entrenan con una energía Y al final Mira, aquí estamos escuchando No sé si se les deja oír con el tambor Pero bueno Sí, pero bueno Uy, qué potente Está siendo un partido muy duro Por parte del equipo de grupos Y Arroyo, no Qué bien La verdad es que ha sido un ensayo Precioso Precioso Cómo han ido Ganando toda la línea Que potencia tienen Tanto el chico de Arroyo Como el otro de Burgos Tienen una potencia tremenda Sí, tienen fuerza Y les están echando Muchas Muchas narices En las abiertas A ver cuánto aguantan Pero bueno Parece que plantean Un partido muy duro Con unos contactos Fuertes Fuerte No está apuntando Tenemos ti en este partido Sí, sí, sí Parece que se van a patear A ver Me parece a mí que la imagen Se está moviendo ¿Va muy retrasado o qué? A ver que veamos Ay, se está quedando Enfoca la patada Enfoca la patada Vale, vale Ahí tiene viento a favor Súbela un poco A ver qué tal El pateador En silencio todos Buena patada Pero no ha entrado No ha entrado Yo creo que no No creo que no Es que no la he visto Alinear Tenía que estar allí Para decir que no A ver si no se les olvida A ver si no se les olvida Ha sido muy rápido La verdad que ha sido Tiempo abajo para el equipo avolense Ha sido rápido Dos o tres jugadas Y han entrado Así que Vamos a empezar A ver Si esperamos un poquito Nosotros también Y volvemos ese ensayo Al final estaba jugando Anggi Anggi Ojela o no No sé si estaba De ahora Decía que quería jugar Con los mayores Si, pero yo no sé si jugaba Luego a lo mejor Son Oye muy bien Chicos de segundo año De los sub-16 Y ahora fuera alguno Debutaba Con el sub-18 No sabemos Abrimos Esa patada Bueno Anula Anula Y tenemos Ake de 22 Ake de 22 No, está en YouTube Sí, sí, estamos en directo Ahora mismo Madre mía Y yo soy el que no entiende las tecnologías Y ellos que están todo el día con los jacharritos Nada, para el que no lo sepa El enlace de YouTube está en el Twitter del Real Ávila Digo, del Rupi Ávila Madre de Dios Que se me va aquí Se me cruzan los deportes Se me cruzan los deportes Vaya Ahí vamos Buena patada Al mismo tendremos touch A favor de Burgos Y a ver A ver las touches de este partido Que te sale Las delanterías han sido Muy, muy buenas A ver esta Si ya vemos Alguna cosita ya más técnica Un movimiento Hombre, son los que nos van a suceder Estos tienen que saber ya la jugada Sí, no A ver Se empieza a ver otra cosa Se empieza a ver Pues vemos una presión más alta Vemos Una colocación Hay muchos que empiezan el año que viene ya con nosotros Con el equipo principal Sí, yo creo que Hay un par de ellos que ya están a punto A punto ya Este es el último año, claro Ya en el año que viene ya pasan la serie A ver si deciden estudiar y quedas en Ávila No vendría Claro Bueno, y si no jugarán en otro equipo Jugarán en Salamanca Si se van a estudiar en Salamanca O en Madrid En algún equipo de Madrid Que en Madrid tuvieran todos los que quieras Sí, pero la cuestión es que nuestra cantera se quede con nosotros Claro, claro Nosotros de aquí lo comentamos Tenemos becas en la Universidad Católica y todo Para que venga gente de fuera O gente de aquí Se queda a estudiar O sea que hay que aprovechar las oportunidades Se puede estudiar Se puede jugar al rugby Y se puede estudiar en la Universidad también Se puede hacer las dos cosas Sí Pues mis años de Universidad Son los mejores Cuando empecé con el rugby El segundo año de Universidad Qué risas y qué buenos amigos he hecho allí Ay, ese pase Bueno, otra touch La verdad que sí La verdad es que el rugby Por 18, 19 años Es una pasada Te coges con la energía de llegar el fin de semana Estás solo toda la semana pensando Vaya, ya viene el partido No, y no pensaba en otra cosa El S y bueno, y el tercer tiempo Y el cuarto tiempo Al día siguiente era criminal Al día siguiente pues luego Pero era muy joven Los viajes en autobús Que te pegaban unas palizas en autobús Pero palizas literales en autobús Porque es que no solo con jugar Luego llegábamos en autobús Y en autobús estábamos pegándonos Literalmente Hacíamos el fruto Haciendo el canelo Es que no No había manera Agustín, Santiago ¿Qué hacíamos en los viajes de autobús Cuando éramos chavales como ellos? Yo no lo puedo decir Pero no, hombre La liábamos un poco pardas El que se quedaba dormido Podía amanecer con un bigote pintado Pero lo típico No para nada Éramos chavales Que ahora te digo una cosa Casi la liamos más ahora que antes Porque ahora Madre, el que pase por medio del pasillo Se lleva un par de collejillas Cuando encerras ahí en el hueco de la escalera Del autobús ¿Qué pasaba? Yo creo que ha habido cuadras de cabra Más limpias que autobuses Que hemos utilizado nosotros Después de utilizarlo Porque madre mía Pero bueno No, hombre Eso era antes Ahora ya somos civilizados Son medios civilizados Ahora vamos con camisas Había que ir a por una pelota Que se ha colado allí Sí Había que... Vale, yo mando a alguien Me dicen por ahí Carlos Carlos, Guille Por favor Los hijos de Torres Gran jugador No quiere... Torres, ven aquí, hombre Vamos a hacer una mini-entrevista Al jugador Pero es mejor orador Luego en el campo nunca haces hablar Y pateador Es muy buen... Torres Ven un momento Torres es muy buen pateador Le teníais que ver en un partido Siempre echamos la broca Pero bueno Y habla con todos Con los de su equipo Con los de los contrarios Con el árbitro Igual que decíamos que antes Que solo puede hablar el capitán Pues Torres no Torres es la excepción A esa regla Bueno Torres, ¿qué tal? ¿Cómo ves el partido Esta jornada de rugby en Ávila? Lo veo todo verde y amarillo Qué bien está el campo Qué envidia Sí Para poder jugar, sí Para ellos está bien Para nosotros para verlo también Pero no hay una cerveza de por medio Ya no está tan bien Ya llegarán Ya llegarán Pero estos chicos de Burgos Están muy preparados, ¿eh? Se los ve bastante bien No, son grandes, sí Están fuertes, atléticos Yo aquí en Ávila veo algunos también grandes Y parece que saben lo que hacen ¿Sabes? Estos chicos Los chicos de Ávila y Salamanca Están más tiernitos Pero bueno Se les ve que Poco a poco Estos partidos son para que cojan tablas Van aprendiendo Van aprendiendo Árbitro está corrigiendo la distancia A la línea de Burgos Buena tú para Ávila Hay un poco de problema para recepcionar Y le sacan del campo al número 30 Sergio Es por la camiseta, ¿eh? Es la camiseta de nuestro gran Juan Carlos Que está quitando No nos quiere decir unas palabras Pero nosotros se las decimos a él Ese gran jugador Esa persona incombustible No se cansa nunca de estar en el rack Es un fenómeno 27 años recién cumplidos 27 años Recién cumplidos Con la mascarilla ya a veces le confundo con los chavales Robo de un jugador del rack Buena defensa de la abierta Alí que coge la pelota Avanza a metros Le esplacan por fin La pelota bien defendida Le dan la pelota a Diego Diego avanza Esplacada al suelo Bien defendida Hay golpe Hay golpe por pescar Hay que dejar liberar Hay que dejar liberar la pelota Patada Tus casi en el medio del campo base Por donde la torre Por donde aquella torre Torres con sus hijos Maravilloso lenguaje Tú pa' aquí Tú pa' ahí Es maravilloso Tus a favor de Ávila La intenta robar Si cae en el medio El jugador de Burgos De Marlisto Le coge El árbitro Pita Ávila van Será melee para Burgos Ah para nosotros Mejor Es verdad Es verdad Me he liado yo Estas son Están siendo patadas Porque me he perdido Bastante el partido No, no, no Bien Vamos a ver Que tal la melée De Ávila Perfecto La melée Esa esencia del rugby Que sería de la melée Sin el rugby Y del rugby Sin la melée Parece que Ávila Agacha bien el culo Veamos a ver Ahí estamos Bien Bien introducida Bueno Bien Ávila avanza con la melée Un poquito La saca El número 19 Intenta avanzar Es medio placado No va al suelo todavía La coge Diego Es echada hacia atrás Bien Para Ávila Hemos perdido un par de metros Pero no hemos perdido la pelota Eso es importante Ahí Ha habido un poco de lío en el pase Burgos coge la pelota Avanza por la banda El número 11 Es placado entre dos Jugadores de Ávila Vamos Hay que recolocarse Ávila En esa defensa El número 4 Bien placado Abren hacia la banda Hay mucho hueco Hay que intentar llegar Hay que intentar llegar Y No ha hecho falta Que llegara la banda Ensayo de Burgos Buena jugada Hubo ahí un poco de lío En el pase En el Ávila Y eso nos ha castigado Pero bueno De momento De momento Está más nervioso Se vuelve mucho más fresco A Burgos Sí Menos nervioso La patada La patada creo que es mala Y bueno Decir que Ávila En la mele La ha hecho muy bien Ya ha avanzado metros Ha salido bastante bien Y entonces bueno Vamos a ver Qué tal salen ahora Desde el centro del campo Patearé a Ávila El equipo de Burgos Y a ver qué tal está Juanma Hay que ir a por aquí el balón Ah vale Así que perfecto Bueno En estos compases del partido Queda claro que Ávila Está un poquito nervioso Pero que Que sabe hacer las cosas bien Burgos Se le ve un poco más tranquilo Así que vamos a ver Patada centrada Recepciona muy bien El jugador de Burgos Intenta buscar un hueco No le consigue Va al suelo Burgos defiende bien La abierta Ávila se intenta recolocar Juegan en corto Esplacado El jugador de Burgos Entre dos jugadores De De Ávila Pero no va al suelo Le tienen cogido Los jugadores de Ávila Por fin va al suelo Tiene Ávila La pelota La ha robado Intentan robársela En la abierta Pero no pueden Recibe Diego Que está muy presionado Está parado No avanza casi metros Burgos roba la pelota Hay que intentar Placar y pararlo Le placan Va al suelo Burgos juega Hacia su izquierda Patea Hay hueco Una patada Una patada muy buena Y además Viendo los errores Que tenemos de touch Pues normal Que busquen Una touch En nuestro Nuestro campo Para ver si Pueden volver a pescarla Estarán a unos 20 metros Yo creo Por ahí Vamos a ver Si Ávila puede robar Esa pelota O sea A ver si Ávila puede jugar Esa pelota Claramente Salir de su campo Volver al juego Que el juego Vuelva otra vez Al campo de Burgos Aquí lo suelo Será que buscarse Una patada Salir Volver a jugar En su campo Pero claro Burgos la roba Hay un mal pase Hacia atrás No da tiempo A subir un poco La presión A recolocarnos Intentan entrar Por el medio Le placan Va al suelo Intentan robar La pelota Ávila Pero no lo consigue Abren hacia Hacia su derecha Llega el ala El ala Esplacado Va al suelo Burgos defiende La abierta Hay un contrarraff Pero parece que no Que Burgos sigue Con la pelota Abre la pelota Juega en corto Avanza metros Están en la línea De cinco Placaje alto Creo que ha habido Y creo que va a ser La primera tarjeta Del encuentro No El placaje Desde aquí Se ha visto Bastante alto Ha sido Aban Y pita Mele Desde aquí Parecía que había sido Placaje alto De un jugador Del Ávila Pero el árbitro Está más cerca Y seguramente Lo haya visto mejor Vamos a ver Si Ávila consigue Robarla en la mele Igual que hizo De esa buena mele Casi en el centro del campo Ahora en su línea De cinco Incluso menos A ver si consigue Robársela a Burgos Que tenemos ahora mismo Es el único punto Que estamos brillando Un poco En el resto Estamos todavía Poco dormidos Si La touch Hay que mejorarla mucho En el resto del partido Y en cuanto a mover La pelota Y la defensa Pues mira Estamos muy escalonados Vamos a ver Transición Un mal pase Un mal pase El último Pero ensayo Parecía que el último Era un poco Un mal ensayo Mala recepción Pero no Ha sido La ha sabido Coger el jugador De Burgos Eso es que ya empezaron A defender Ya empiezan Bueno poco a poco La mele No fue mala No avanzaron En la mele La sacaron rápida Jugaron en corto El primer choque Se produjo Bastante cerca De la mele Luego hubo Transición Hasta la banda En la cual Hubo un mal pase Ahí el último Pero el jugador De Burgos La cogió Y marcó ensayo Y ahí está Pepe Como entrenador De las categorías Inferiores Del Ávila Dando la charla Intentando pulir Los fallos Subir un poco El ánimo No para nada Estamos en los primeros Compases del partido Hay que usar ensayitos De primeras Que de confianza Para este muchacho Que le ponga alguien Con un dedo Que se ponga alguien A patadas malas Así que Ahora se producirá El saque del medio De Ávila Y recepcionará Burgos Hace muchísimo Que no pego yo Una patada de esas Tú no fallarías No, claro que no No fallo nunca Así que nada Parece que va a haber Cambios en Ávila No No era Ali Nuestro jugador Ali Que se acercaba al banquillo Seguramente a por agua O algo de eso Así que A ver con la mascarilla Se te reseca mucho Se reseca mucho La garganta Tal Y entonces tienen que ir Están constantemente Por lo que dicen Ah Incluso van cambiando Mascarilla En fin Vemos que se la ha roto La mascarilla Y tiene que cambiar A mí Pero bueno Vamos a ver Oficio De las De la normativa COVID Y que tenemos que Patada en corto De Ávila Recepción Si Parece que ya se va Viendo la luz Las vacunas Todo esto A ver si puede jugar El seño ya también Intentan hacer ahí Un mall Burgos Cuidado Cuidado con Ávila Porque está entrando Un poco Desde el lateral Parece No sé Aunque parecía Que el mall Avanzaba despacio Pero avanzaba He visto Un jugador de Ávila Verdad El 69 Ha entrado De lateral No aplacada Cogió una pierna Pero bueno El árbitro es el que manda Y como siempre decimos El árbitro se puede equivocar También puede ser O puede haber Claro Salamanca O sea Ávila en la melee Avanza Parece que avanza Se derrumba La de Burgos Abre hacia la izquierda Ávila está jugando Con ventaja El pase llega Al ala Y Placaje Bueno Ahora que tenemos Un momento de pausa Tenemos aquí A Angie Jugadora del sub 16 De segundo año ¿Qué tal ha estado el partido? ¿Cuáles han sido Tus sensaciones? Pues Dolor Pero diversión Es La La Mejor Resumen del rugby No le puede haber Dolor Porque hay golpes Hay carreras Pero luego también Alegría por haber jugado Y todo eso ¿Qué tal el partido? Bien Bueno Ha estado muy bien Yo he visto cosas muy buenas Del equipo de Salam Ávila Y Y bueno Poco a poco Ha estado muy bien Estos partidos son para que Cojáis tablas Que cojáis tablas Y muy bien Bueno Bueno Te he visto muy buenos placajes Así que fenomenal Algo que decir a los que nos estén Escuchando Pues que se animéis a jugar al rugby A probar el rugby Eso es muy bien Angie Si es que eres la mejor Del equipo femenino Eres la mejor Si no hay Bueno Estás tú Si que hay Eres tú Pues ya habrá más Poco a poco ¿Qué te parece el partido Del sub-18? La melés Están muy bien En las tours Estamos fallando un pelín ¿Están pactadas o hay que...? No, no Las melés en este Están siendo disputadas Empujadas Y... Sí De empujar Y parece que van bien Las vuestras ¿Por qué? Que lo hemos comentado antes Durante vuestro partido ¿Por qué han sido pactadas? No sé Ah Porque decían que haber No Porque el otro equipo Tenía más Más delanteros Sí Más delanteros Ah Y tenían mayor placaje Entonces Las melés son pactadas Por eso Bueno Mira Eso en otros deportes No hubiera pasado Hubiera sido Pues al arrasar Y arrasar Y ya está Ha habido ensayo Ahora en contra del RAC Por lo que veo Avila Va perdiendo ¿No? Va perdiendo Ahí estamos Le está costando un poquito Creo que son los nervios En la primera parte Es mejor Es diferente No Veo que Los de sub-16 Se están adaptando bien Al modo de juego De los sub-18 Sí La verdad es que sí Y ya te digo Hay fases en las que Lo están haciendo muy bien La melés Está saliendo Bastante bien El último que está Para allá Al fondo Miguel Ah Miguel Sí Al fondo que está allá Sí, sí El ala Jugó de nosotros Con Zaguero Ajá Y es que lo hace muy bien Sí Me gusta jugar con él Te da seguridad Cuando está atrás ¿No? No, no seguridad Sino Es alguien que se puede confiar En su puesto Ah, pues muy bien Sí, porque el Zaguero Es la posición Para el que no lo sepa Del jugador más retrasado Del equipo Para si dan patadas Como para aplacar En última instancia Y es una posición Muy, muy importante Carras la ha tocado jugar Varias veces Casi nunca ha jugado Debe saber Un par de veces Un par de veces Un par de veces Un par de veces Casi así Como yo Que sé cuántos años Un par de veces Un par de veces Un par de veces Un par de veces Pues mira Yo juego de la primera parte Del primer centro Y de la segunda parte De Franker Vamos a ver Qué tal saca Ávila Del centro ¿Me ha divertido Franker, no? Sí Me gusta más Me anima más Patada alta y corta A ver si la tiene Ay, qué pena Se va directamente Fuera Eso es Igual que vosotros Una cosa muy buena Que hemos visto Pero una cosa muy buena Que hemos visto Es que cuando el jugador Del Burak Se salía O sea Llegaba a la zona De ensayo Con bastante ventaja Había tres jugadores Dos jugadores Que le perseguían Hasta el final En otro partido Otro equipo Diría Bueno Ya las ha ido Que ensayes Pero vosotros no Le perseguíais Hasta el último segundo Vamos a ver La Mele En el centro del campo Introducirá Burgos Porque en el saque Ha sido Burgos Porque salió Directamente La patada De saque De centro Porque me iban a dejar jugar Pero Estoy reventado Este partido No juego Introduce Burgos Son más Y tiene más cosas Hay una Habana ahí Habana de Ávila No entiendo Con el peso Que tiene Burgos ¿Cómo podemos Arrasarles así? Sí A priori Nos ha acabado Mi entrevista O qué Sí Muchas gracias Angie De nada Bueno Angie Disfruta Sí Por ahí se puede Es técnica Lo que tienen Nuestros muchachos Porque es que realmente Es que tiene peso A priori Se los ve Bastante más grande Al equipo de Burgos Pero los estamos Arrasando Bastante A ver si analizamos Un poquito más Sí Porque la ganamos metros Incluso llegamos a robársela Sí, sí Incluso se desmonta No sé qué es Vemos un poco Que los segundas De Burgos Están un pelín arriba Está muy encajado Sí Ahora hay problemas Hay golpe Sí Golpe Se desmonta La vele de Burgos Golpe Franco Han despegado Han intentado Porque le están perdiendo Las fases Sí Y al final Fuerzan el golpe Eso es Levantan mucho Pero yo creo que Viene Que lo organemos En la meleo Oye que es algo bueno Eso es La postura De los primeras Y de los segundas Los ocho de Burgos El ocho Creo que entra bastante bien Pero los segundas Los veo un poco arriba Patada Seguir de Ávila Diego va hacia adelante La coge Burgos Bastante bien Hay que presionar Si no todo el esfuerzo Delante no vale Se va del primero Placa Está el segundo Muy bien De Burgos Está ahí Abre Hacia su izquierda Muy juntito A los delanteros Esa fase Placa Sí Estamos muy juntitos Nosotros No No Hay que repartirse Patada de Burgos Vamos ahora A seguir Que va a salir Por bandas Sí Buenísima patada Casi pegada Al banderín Más allá Del centro del campo Y buscando Ese defecto Que estamos Desde el principio Que es Los nervios Que tenemos En la touch A la hora De recesionar El balón Como en la tour Nos ven más flojos Igual que en la mele Estamos más poderosos Que ellos En la tour Nos ven más flojos Nos ven superioridad Pues buscan ahí Y una patada La verdad es que Buenísima Jugando desde su campo Dan la patada A la banda contraria Y pues a escasos Dos metros y medio Del banderín De banda Se caen cinco Y a ver A ver que A ver cómo conseguimos Salir de esta De este problema Que nos han buscado Esperemos por lo menos Esta vez Hay que salir pateando Seguro Seguro Sí Aquí Patada larga Y que vaya donde quiera El caso es jugar Lejor de tu zona De sal El problema que tenemos Es la recepción Eso es Salta La roba Uff Placaje fuerte Cuidado ahí Un poco en el cuello Burgos está jugando Legal Burgos está jugando legal Pero juegan muy duro Son tíos grandes Placan muy fuerte Sí Muy intensos Patada el 19 El árbitro pita Teníamos Creo que va a ser Mele ¿No? O golpe No sé Hay Aban Aban Por lo tanto El melee A favor de Ávila Introducirá a Ávila Bueno Mejor la melee Que la touch Mejor Vamos a pedir Que aunque en la última Nos han plantado Hasta que el árbitro Ha pitado Que se desintegraba Por su parte Han pitado Que Nos están planteando Problemas Vamos a ver La pastura Se queda muy de pie Mira desde aquí Ahora lo vamos a ver Mejor yo creo A ver esos Segundar de Burgos A ver qué tal lo hace Vamos a ver Porque yo no lo entiendo Pero tienen mucho peso Mira Además tienen un pelier Que les está Que está totalmente Escuadrado Pero mira Ahora Empujan Aguantan La sacan Hay un poco De problema Ahí Uff Que pitareas Y favor Que nos han hecho Bueno Vamos a ver Si Ávila Venga Ávila Ahí tenemos A José Nuestro querido José Que nos anima Con el bombo Enfócale Peter Hombre Mucho nervio Por parte De nuestros medios Sí Ha habido ahí Nervio Tanto el medio Meleco Y la apertura Ahí tenemos A José Que siempre viene A animarnos Con el bombo También es miembro Del RIA Del rugby Inclusivo Ávila Y la verdad Es que cuando Estás en el campo Y le escuchas Tocar el bombo Te da muchos ánimos Bueno Melea a favor De Burgos Y trozo de Burgos Ávila empuja Parece que avanza Ávila Burgos La intenta sacar No lo consigue Sale jugando El 8 de Burgos Y ensayo de Burgos A través del 8 Y salía a Melea Parecía que tenían problemas Para sacarla Pero la consiguieron sacar En el último momento Yo pensé que ya era de Ávila Pero no Y se fue el 8 Es verdad que Otra vez les ha pasado lo mismo Se dejan llevar A Melea de Ávila Les arrasa Pero Antalona bien Y han conseguido sacar A tiempo La han sacado Rápidamente Antes de que Ávila Eso Y Cuando tienen el balón Entre las piernas A lo mejor Pierden un poco de tensión Y por eso Ávila Les empieza a ganar la posición No lo sé Sí puede ser También Que ya crean Que la tienen ganada Y se dejan ir un poco Hacia atrás No presionan De la misma manera A la Melea Y en la Melea Está visto Y en cuanto dejar De hacer un poco de fuerza Te llevas Más que yo Ahora En un senior Tú te pones a hacer Lo que hay que hacer De dejarte llevar Y donde acabas En el suelo Y pisoteado Y rodicado En estas categorías Pues no tienen la picadilla Pero Y arrollado Y arrollado Que al menos lo tendrás Y te lo quedarás Pero los golpes Te lo juegas Vamos a ver Esa patada Creo que no ha entrado Sí, sí La ha marcado Ah, sí ha sido buena Desde aquí Parecía que no El árbitro Tenía mejor perspectiva Bueno Estamos viendo Muy buenas patadas Tanto A palos Como para sacar A banda De Burgos Sí Tiene 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 Yo creo que en la segunda parte Se va a igualar más el físico Porque Burgos Son más grandes Creo que ahí Vamos a tener un poquito Más de oportunidad Dentro de que no Físicamente Lo que es correr Y eso no veo Tanta diferencia Sino diferencia en fuerza Porque luego en la melee No lo traducen Que es algo extraño No hay una diferencia De juego enorme No hay tal En la posicionamiento Un poco Mira, ahora juegan cerradito En el posicionamiento Pero ellos En el choque Las abiertas Son mucho más Muy duras La protegen mejor Las abiertas Y atienden mucho mejor Atienden infinitamente mejor Allá va Buen placaje Eso es La guarda Ávila intenta robar Pero no puede Abre ahora Burgos Hacia la izquierda Placaje del 69 Se limitan a abrir Chocar y buscar Que nos vayamos juntando Se va No sé qué ha pasado Se ha ido por el corto Por el cerrado Sí, se ha ido por dentro De la Sí Abre Tres jugadores para uno Y Placa Y Chocar, chocar Buscar Que nuestros jugadores Se vayan juntando Juntando Y luego con un solo pase Ya está Ya está hecha la superior Nos cuesta un poco Volver a recolocarnos Y eso crea una superioridad Numérica para Burgos Y la saben aprovechar Muy bien La verdad Pero es un juego Que me recuerda Al señor nuestro Que es Chocar, chocar Abrimos algo a la línea Pero nos cuesta Delanteros muy móviles Todo el rato moviéndose Buscando el choque pase Sí El que el juego Este es muy activo No será estático No buscan esas Estáticas En ningún momento Vamos a ver Las abiertas Las sacan bastante rápido También Ahora eso sí Las abiertas Las defienden Vamos a intentar fijarnos La posición La defienden Con dos jugadores Normalmente Se colocan magníficamente En la defensa De la abierta Tiene problema El jugador de Burgos Para patear Porque le tiró Del tique El aire Patea Bote pronto Y ha fallado Pero bueno Pero bueno Es un compañero Que vaya a poner el dedo Es un jeta Es algo Pero bueno Que tampoco le pasa nada No se juega a la mano Es un partido amistoso Entonces normal Vamos a ver ahora Qué tal la del pateo De Ávila Es un partido de rugby No hay partidos amistosos También es verdad A ver qué tal patea Yo buscaría Una patada profunda Que nos dé tiempo A subir Alta Bien Es alta No muy profunda Llega Ávila Buen placaje Aunque avanza Pero es buen placaje Se recolocan ahora rápidamente Patada Y Alí intercepta la pelota Le explaca al jugador Muy bien Llega Ávila Y va a intentar robarla Burgos la defiende Es de Burgos Pero han perdido muchos metros Intenta hacer un contrapié Ávila le explaca No va al suelo Se la ha robado Alí ha sido otra vez El que ha robado esa pelota Creo Ha evitado golpes Ha evitado golpes Pero bueno Ahora hay que emplacarle ahora Que picar Escala de Burgos Aprovechando que los jugadores De Ávila no estaban A 10 en el golpe Ha avanzado Bastantes metros Que Ávila está teniendo Muchísimas ganas Eso sí que no Se lo vamos a poder reprochar Nunca Patada a seguir El número 30 Y madre Ahí corre Corre Esos apoyos rápidos Esos apoyos rápidos Hay que placar Vamos ahí Intenta robarla Que solo era uno Ahora ya no Son dos defendiéndola Abren hacia la derecha Intenta emplacar Un poquito arriba Ensayo Bajo palos ¿Ensayo? No, no sé No sé Que ha pita el árbitro Creo que no Sí Sí Pero bueno No ha sido mala defensa Ha pita Ha sido Anulado Míralo Debe haber metido A la mano En el último momento Sí Bien, bien, bien Bueno Pues a la Mele Que es lo que nos gusta Ahí La Mele de Ávila Vamos a por ella ¿Cómo dicen en Movistar Plus? No me acuerdo ahora Dale comer a tus cabezones ¿No? Dale orde comer Dale orde comer Vamos a ver Ali ha hecho una gran jugada Ahora en el saque Llegó a la patada a seguir Sobre todo las ganas Eso es Ha dicho Sé que va a patear Voy a tromponarla Y luego ha dicho Sigo Ávila saca la pelota O sea, Burgos saca la pelota Aunque retrocedió un poco la Mele Pase a Lala No hay nadie Qué pena Qué pena la Mele O sea, estamos arrasando la Mele Pero aún así Pues va a ver que no Vámonos a tu chiringo Bueno, pues vamos a ver Ávila Está intentando animar un poco A los jugadores de Ávila Aunque yo lo veo más nivelado Que el partido anterior Veo que Ávila está teniendo Sus oportunidades Un poco de nerviosismo En algunos momentos Yo creo que el presidente Que está ahí abajo Entre ellos Yo creo que les pone nervios Sí Que te vea Claro Claro Y si estás viendo el presidente Que te va a pensar en ficharte En subirte de categoría Cuando llegues a la edad Claro, claro Pero bueno Pongo a poco estos chavales Yo creo que todos llegará Todos llegará Yo por ejemplo Cuando les voy a entrenar Tienen una energía tremenda también Por ejemplo Unas ganas Alí 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 Tienen una Una energía Unas ganas para jugar De seguir Sobre todo lo que me gusta de ellos Cada día quieren aprender Una cosita más Una cosita más Y venga Nunca No se conformen Y están haciendo Un muy buen grupo entre ellos Que eso también ayuda Porque hay días Que no tienes ganas de entrenar Pero dicen Bueno, que voy a ver a mis amigos Qué buena patada Y buena ha sido Final del primer tiempo De este partido Bueno, pues Cosas que mejorar Ávila Pero bueno No lo veo mal Creo que el ensayo Va a llegar Creo que Ávila En la melé Está muy bien En la antursa Hay que mejorar Las ganas Es espectacular Las que tienen Y creo que Poquito a poco Creo que vamos a ir Comiendo un poco El terreno a Burgos Si mantenemos La cabeza concentrada Sí Yo creo que Sobre todo Por parte de Ávila A lo mejor Ahora que Ya ha pasado La primera parte Ya te quitan Los nervios Ahora empiezan A jugar un poquito A no tener Esos nervios En el pase Yo creo que van a entrar Van a entrar Porque Va a haber más hueco Van a estar ellos Más cansados Un ensayo Un ensayo para coger Un poco de energía Y luego en la defensa A ver si Ahora el entrenador Les reestructura un poquito Para que se abran más Por el campo Y intentan También que recibir menos ensayos Que sí Yo creo que sí Burgos está muy bien plantado Pero aún así Yo creo que vamos a Plantar los más caros Las tuches más simples Porque no se están comiendo Si en la tucho Estamos teniendo algún problema O intentar incluso A lo mejor alguna Claro eso lo puedes hacer Una vez o dos Intentar incluso Jugar con el 8 Que creo que no se lo esperan Lo que pasa es que Con el 8 Y es un poco difícil Por el viento que hace Pero bueno Intentar cambiar Porque estamos intentando Para siempre las tuches Al primer saltador Y les estamos dando Muchas pistas Y entre que eso Que tiene un poquito De superioridad Y nos ven la jugada Yo creo que ahí Están viniendo los problemas Si no Levantan mucho más rápido Tienen más agilidad Y rápidamente está pescando El saltador Si el mohaguililla El saltador de ellos El mohaguililla Intenta robar siempre No Claramente eso Ahora El viento es a favor nuestro A ver Esas patadas largas No van a ser tan largas No sé si las seguirán buscando Ahora hay que ir viendo A ver A ver que tal Así que A lo mejor Ahora podemos buscarla nosotros Que sabe Claro Tenemos buenos pateadores En el equipo Cuidado Muchachos Pero le han puesto un vestido ¿A qué? A ver que no Ahora lo verás Uno que no lleva número Le han puesto la equipación Del equipo Y Ah el problema Las tallas Vemos que El equipo de Ávila Ahora está jugando De rosa Que es la equipación Que creo que no lo hemos comentado La equipación Del equipo senior En la que vienen Nuestros patrocinadores Como el Burger King C y L Biomasa ¿No? Y tenemos más Este año vamos a hacer Tenemos también Ah también Es verdad Es verdad Me suena Me suena de algo Igeal Técnicos ahí De Arevalo También Pacorro Como te queremos Que ganas de volver a verte De jugar contigo El killer del 8 El killer del 8 Que tío más grande Que tío más duro es Paco Sin lugar a dudas Yo para mí Es el más duro del equipo El que iba apuntando Los partidos Yo me acuerdo Que hace como 6 años Ya llevaba 500 partidos A la espalda Y se nota Y se nota Se nota Que es un tío duro Madre mía Que tío A ver si podemos volver Poco a poco Y bueno Ahí Vemos al equipo de Ávila Que está recibiendo Instrucciones De sus entrenadores Intentando no quedarse Muy frío En este descanso Aunque la temperatura Hace un poco mejor El aire no ha parado nada Yo creo que está Incluso subiendo Sí Vamos a ver Por lo menos No está lloviendo Durante esta semana Yo todo el día Cuando me despertaba Miraba las previsiones De lluvia Y no las tenía Tás conmigo Con la mala suerte Que tenemos nosotros Con el aire De estos campos No me extrañaría Que ahora cambiar Para tenerle Todo el partido En contra Porque además En este campo Pasa mucho Te cambia rápidamente De dirección Es que tiene una mala leche A veces El aire El aire sopla muy pocas veces En este campo Pero cuando sopla Es muy cambiante Se puede estar En la primera parte En un lado Y en la segunda En el otro Y dice Esto es bueno Y se llama el aldeano Y se desventaja Todo el partido Bueno Los equipos Se cambian el campo Como es normal Ahora Ávila Aparecerá a su derecha Y Burgos Arroyo Y Burgos Arroyo A su izquierda Amarillo Estamos viendo Que está cambiando Vamos a ver Qué tal ahora Ávila Creo que no hay cambios Bueno No había cambios Posibles en Ávila Porque hemos venido Justos Creo que ahí va a cambiar Ahí va a salir Debutar algún Sub-16 De segundo año Ah pues mira Venomenal Para acabar cogiendo Más tablas Sí Es más duro Más duro El contacto y tal Patea Burgos Patada alta Era muy difícil De recepcionar Esa pelota Iba dando Muchas vueltas El árbitro Pita Abande Rosas A favor De Burgos Vamos a ver Si en la melee Los podemos plantar Cara Que no salgan Que vaya bien Era muy difícil La verdad es que Burgos ha subido Muy rápida La presión Vamos a ver Si podemos plantar Cara El árbitro Corrige la distancia De De la línea De Burgos Respecto a la melee Estaban un poquito Cerquita Ahí entramos Yo en los segundos Los sigo viendo Un poco Bueno Ahora no No los hemos Llevado Abre Burgos A la izquierda Buen placaje Transición Le desplacan Va al suelo Cuidado a la izquierda Quieren gastar el lado Pegaditos a la banda Buen placaje Burgos ahora se lo piensa Abre hacia la derecha Otra vez hacia la derecha Y que desplacamos bien Pero nos cuesta un poco Tirarlos un poco Tirarlos al suelo A lo mejor era conveniente Tirarlos un poco más rápido Intentar buscar el robo El árbitro Pita van Mele para Ávila Bueno bueno A defensa A defensa hemos estado Un poco mejor Los placajes Aunque yo creo que Habría que intentar Tirarlos un pelín Antes al suelo Para intentar robar Esas pelotas Si que es verdad Que Burgos Llegan muy rápido Al apoyo Pero yo creo que A una No llegamos a tiempo Y se plantan muy bien Antes lo hemos comentado Que llegan enseguida Dos jugadores De Burgos Y no se quedan ahí Mirando O sea no De verdad Están en tensión Esperando que Los intenten hacer Una contra abierta Para impedírselo Introduce Están empujando Antes de tiempo Empuja Burgos Antes de tiempo La melea Antes de la introducción Recordamos que El empujo de la melea Solo se puede producir Una vez que el balón Está introducido Entonces el árbitro Lo ha visto Y pita Golpe de castigo A favor de Ávila Juega la mano Ávila Muy valiente Pasa la pelota Se va del primero El segundo Le placa Bien defendido Ahora Ávila Es abierta Abre hacia la derecha Buen placaje Está retrocediendo Hay que ir al suelo Para no retroceder Ávila Sigue siendo de Ávila Bien protegida Ahora Unos problemas Para sacarlo Saca Patada Alta Buena patada Larga Problemas Arabungos Para recepcionar Podía Eso es Amán Está por delante Ha palmeado Pero el palmea Ha ido hacia adelante Por lo tanto Es melé para Ávila Más o menos En mitad del campo Estamos viendo Otro Ávila En este inicio De segunda parte Más asentado Mejor en ataque Ideas un poco más claras En defensa también Un poco mejor Los placajes son buenos Así que vamos a ver Ávila En el juego Nuevo golpe de castigo Nuevo golpe de castigo No golpe de castigo A favor de Burgos Ha tirado Ávila Patada No hay nadie Cuidado Y sale la pelota Buenísima patada Buenísima patada Esta vez con el viento En contra Tienen buenos Pateadores Burgos Vamos a ver Qué tal Se desempeña Ávila En la Tuch Que hemos estado Teniendo problemas Durante todo el partido A ver ahora A ver A ver si cambia Un poquito Les han dado Unas instrucciones Burgos En el calentamiento Hemos visto Que practicaba mucho Lo que pasa es que Claro Es a favor nuestro Pero ha practicado mucho Los malls Saliendo de Tours Lo que pasa es que Todavía no han tenido oportunidad De desarrollarlo en el partido Vamos a ver Lo primero es si no la pescan Y si la pescan Que no hagan mall Pues son muy grandes Aunque bueno En la Mele los estamos Conteniendo bastante bien Si hacen mall Yo creo que entran Saltan Avio Vaya jugada Se han sacado el sombrero Nuestro salvador Casi no saltó Luego el jugador Es una jugada parecida A una que hacemos nosotros En el seño La palmea Casi hacia su campo Pero muy poco Casi al primer levantador Y la apertura Se cola por el hueco Y ensayo Pero en la Tours Estamos teniendo Muchos problemas No se que pasa Creo que No tenemos un saltador claro Un saltador al que levantar Y estamos levantando Probando con uno Con otro Y nos está costando mucho Siempre al mismo sitio Si No hay cambios Entonces Teníamos que intentar Sacar al 8 Alguna Aunque la pegamos Pero para despistar Claro Se cae la pelota A través del tip Por favor Agárrensele a alguien Esa pelota Tal y como tiene la posición Del valor Y patada Pues sí que es Sí que es Buena conversión Qué buenas patadas Están dando estos chicos De Burgos Tanto a palos Como para el juego Ha sido una señora patada Sí sí Y además desde aquí Es que hemos visto Peter ha quedado grabado Dice nuestro técnico que sí Con el aire Sí sí La verdad es que es fenomenal Y desde aquí la perspectiva idónea Parecía que se iba afuera Pero ha corregido Sí Y ahora está soplando En la dirección opuesta Le volvemos a tener en contra Lo hemos dicho Y si lo decimos Se cumple Bueno ahí sale Dieguito Que va a sacar del centro Da la alta Diego Da la alta Que lleguemos Ahí está Patada un poco alta Muy profunda Tienen problemas Con el bote Ávila presiona Se va Se está yendo Buen placaje Buenos placajes Ahora Venga ahí Ávila Defensa Hay que defender Hay que defender Van a intentar buscar la patada Hay que dificultárselo Nos colocamos Ha pitado Gol árbitro No sé qué es Sí Traguero tiene que estar Atento Bueno creo que ha sido Mele 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 Vamos a ver qué tal En la Mele Fíjate Igual que en el juego Estamos yendo de menos a más En la Mele Creo que nos está costando más No es Tuch Es Tuch Aquí tenemos a Adolfo Ejercitándose Para cuando vuelva el señor Aunque está fuerte Como el hierro Se quiere poner Todavía más fuerte Para septiembre Tenemos que estar todos En plenas condiciones Eso es Este año Bien Ávila Roba la pelota Se tira Aseguramos A ver Era como una especie de demol Es de Ávila Defendemos Muchos metros Muchos metros Muchos metros Muy bien Ahí queda Vamos Hay que apoyar a ese jugador Uy La he sorteado Pero ha sido buena Perdemos ahí unos metros Fuera Será a favor de Burgos La Tuch Ha pitado ventaja Teníamos ventaja Porque El tío que está enseñando Que meter las manos En el rack Me da la impresión Hay que jugar limpio Bueno No es que no jueguen limpio Pero hay que ser legal En todo momento Es difícil Es tentador Ves el balón Ay Dios ¿Por qué no le puedo coger? Juegan a la mano otra vez Uy Vamos Hay que defenderle Hay que ayudarle Hay que barrer esa abierta Vale Bien Ahí está Abrimos a la derecha Hasta la banda Ay Creo que ha sido fuera Tenemos que abrir todo el campo Tenemos un campo muy grande O eso Yo creo que eso O como antes Hacer muchas fases De pick and go Y pim pam Una y otra Y como decimos en el señor Esto es un yunque Y hay que irle dando Y dando Y dando Hasta que se abra ¿Para qué seris Peter? Tú como jugador del rack ¿Qué opinas? Como poco jugador del rack Bueno Tuviste ahí tu tiempo dorado Lo que pasa que te retiraste En lo mejor El año que viene Vas a volver Seguramente Seguramente Tenemos notición En el carrusel Peter Jugador franquicia Volverá a jugar Si encanta venir ¿En qué? Posición Entalonador Aquí competencia Contra Adolfo A mi no me importa Que me la quite Yo quiero ser flanque Ahí tenemos Un tío con ambición Cabeza no mucho Para ser flanque Pero bueno Con ambición Sí Bueno Vamos a la mele Sí vamos a la mele De Ávila No estamos abriendo En jugadas Mucho Bueno No hemos metido Ningún ensayo Pero estamos jugando mejor Estamos plantando cara Buen talonaje Sale la melea Hacia la izquierda Placaje un pelín alto Pero venga Lo protegemos Protegemos la abierta Estamos en ventaja Porque no querían entrar Por la puerta de la abierta Llega Ávila La defiende Muy bien No nos tiremos Cuidado con el contrarack Cuidado con el contrarack Chicos Hay que estar fuertes Seguimos en ventaja Seguimos en ventaja Muy buen placaje Ahora de Burgos Pero Ávila creo que no pierde la pelota Eso es Ávila la tiene Abrimos hacia la derecha Patada Y va a salir Uy Bueno Era una idea No era la mejor Tal vez En esa posición Pero bueno Teníamos ventaja Y había que intentarlo Era como se dice En el rugby Jugar de gratis Si sale bien Y si no Volvemos al punto Imagino que volverán a la mano Porque no quieren jugar a la trucha No Está claro que a la mano Además Creo que Según está el partido Puede estar muy bien Jugar a la mano Ávila las Veces que lo está haciendo Avanza metros Hacer un par de grupillitos Ahí Para pujar de gorditos Eso es Y vamos a ver Parece que Veo hueco hacia la derecha Podría ser una buena opción Abrir Eso es Ay Pasa hombre Bueno No para nada Ha hecho una transición Otro agrupeamiento Burgos la está robando Hay que llegar un pelín Hasta los apoyos Ávila la saca Hacia la derecha Nervios en el pase La roba Burgos Avanza el jugador Por fin va al suelo El de Burgos Hay que replantearse Otra vez la defensa Sale pegada la banda Se va el jugador de Burgos Se está yendo Se está yendo Y va a llegar Va a llegar Va a llegar Bueno Bueno No ha estado mal Ha habido buenas intenciones La mejor manera de defender Es tener la pelota Si Nos cuesta un poco defender Pero bueno 6-7 minutos Y hemos estado mucho más a gusto Se les ve más fresco La posesión es la mejor defensa Poco a poco Hay que intentar ser más Pasar más la pelota Si no lo vemos claro Pasarla Tener la posesión Claro Para leer el partido Es muy importante leer el partido Tomar buenas decisiones Pues aquí hay que pasar Aquí me la tengo que comer Bueno Pero estamos viendo otro partido Ya no es como la primera parte Hemos estado 7-8 minutos con la posesión Sí Agotándoles en su campo Eso es Es otra cosa Y aquí también podemos sacar una encuesta a los jugadores A ver qué opinan ellos de jugar con mascarilla Uff Que puede ser algo determinante para el año que viene Sí Creo que sí Y creo que a nosotros Yo por lo menos a mí Creo que me va a costar Si al final nos toca jugar con mascarilla Horrores Horrores Porque he salido a correr alguna vez con ella Y correr es un ejercicio continuo Aunque te vas cansando y tal No es como aquí Que haces un esfuerzo muy grande Luego para un poco Que creo que te asfixiarían más en el campo Y corriendo me asfixia un montón Pues no quiero pensar durante un partido de ruta También hay que decir Que en categoría sub-23 Uff Se está dando partidos que juegan sin mascarilla Creando una nube Por ejemplo el Silverstone El Salvador Haciendo una mención a un antiguo jugador de la cantera A Kiko Ellos juegan sin mascarilla O sea Que bueno Vaya jugada Que continuidad Bueno 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 Ha sido una jugada bien bonita Hasta que ¿Qué les piden para jugar sin mascarilla? Una PCR Les pedirán una PCR Me imagino Y un grupo burbuja Tienen un médico del club Y cada semana les hacen una prueba Antes de jugar al partido En la actividad de antes Sí, nosotros también Nosotros Todos los jugadores de Ávila De Burgos Y de Arroyo Nosotros también hemos hecho PCRs a todos los jugadores Para cumplir la normativa COVID Exacto Los balones se desinfectan Vemos ahí Si Peter lo enfoca En el medio del campo Tenemos un cubo con alcohol Para desinfectar los balones Después de cada partido Cuando sale fuera También los intentamos desinfectar Tenemos unos recorridos Para la gente Que está viéndolo en las gradas Para que entre por un sitio Salga por otro La verdad es que la organización Se lo ha currado de narices Llevamos también el control La temperatura Según entrada El hidroalcohólico Salida Hay que rellenar una ¿Cómo es? Una de Un acta De responsabilidad Diciendo que no has mantenido Ningún contacto Con una persona Que haya podido tener Síntomas de COVID Ahí está Ávila Defendiendo en el centro del campo Burgos intenta montar un mall El mall se cae Se convierte en abierta Burgos le defiende muy bien Es que Los jugadores que defienden La abierta de Burgos Lo hacen muy bien Buen placaje ahora Venga vamos Buena transición de Burgos Llega Ávila Hay que intentar robarla No se puede Venga nos recolocamos en defensa Creo que a veces Ávila Pica un poco Intentar robarla abierta Si ves que no se puede Que eso en el señor También nos pasa A mí por ejemplo De que le intenta robar Ves que no puedes Y lo sigues intentando Pues no Ves que no se puede Pues intenta recolocarte Para ayudar a tus compañeros En defensa Claro Ahí está Burgos Intentando hacer varias fases En ataque Abre hacia su derecha Muy fuerte Pase Y Ensayo Bueno Pero ha habido momentos De buena defensa De Ávila Un gesto muy bueno Del rugby Ha hecho la parte difícil Y cuando vea Que no podíamos Ha cedido el balón A su compañero Y que va En el hotel Eso es No hay que ser En el rugby No hay que ser egoísta Lo importante es el equipo Y lo importante es El resultado del equipo Tenemos que lo nuestro Ya están un poco cansados La verdad Están bajando un poco El físico Están muy fuertes Y los golpes Pues ya se van notando Bueno También se nota Que Ellos tenían cambios Cosas que nosotros no Claro Meter dos jugadores nuevos O En contra de jugar 15 Que es justo Pues claro Pero bueno Es otro partido Con todo Y eso es otro partido Esta segunda parte Y con todo Se aprende ¿Os acordáis cuando perdimos 100-0 98-0 Contra Valencia No Y contra el Atlético De Madrid Yo me acuerdo Que ese partido fue duro Pero ya por la rabia Que te da Le ganamos en casa Ah puede ser Si es verdad Si Ese partido fue duro Porque veías Que no podías hacer nada Casi lo van a meter en 98 O al revés No me acuerdo 98 Buena patada ahora de Ávila Muy buenísima Muy buena patada de Ávila Muy buena patada de Ávila Lo único que ahora vamos a la tú A la tú A ver qué tal la sacamos esta vez Bueno a ver qué tal la peleamos esta vez Esta tiene que ser la buena Esta que estamos a chico Esta te le da el ánimo Y te venga ahí Esta la pescamos Esta la buena Esta la buena Yo sigo diciendo Que aunque sea para despistar A lo mejor en esta no Porque ahí tienes que ir a todo Pero en otra Una al 8 Una al 8 Ahí Venga hay que intentarlo Ahora no beneficiaría Vamos a ver Qué hace Burgos en la Tour Van a saltar al segundo Yo creo Claramente No creo que arriesguen mucho Pero saben que nuestro saltado Es que mira No tenemos ni segundo saltado en la segunda Este primero No tenemos nada más Ah pues saltan también al primero Buena recepción Buena presión de Ávila Venga hay que intentarlo Buen placar Y ese placaje Le podemos haber casi intentado robar Ventaja para Burgos No ventaja para Ávila Vamos a la melea de introducción Para Ávila señores Vamos a por ello Posesión Que al final La mejor cara que estamos dando De los nuestros Es cuando tenemos la posesión Sí, sí Se nos da Se nos está dando mucho mejor Atacar Aunque no hayamos conseguido Fíjate lo que es el rugby Estamos desempeñándonos Mejor en el ataque Que en la defensa Aunque no hayamos conseguido Un ensayo Pero atacando Tenemos ideas Intentamos una cosa Otra Mantenemos la pelota Varias fases No ha llegado el ensayo Porque a lo mejor En los metros finales Los nervios Pero está muy bien Y está bien que juegue con posesión Que aprenda Eso es Porque Aprender a jugar con posesión Ahí está Ávila Talona Sale bien Sale el 8 jugando Cuidado que te metes Ahí Ha jugado muy cerca de la mele No le ha dado tiempo a avanzar La mantiene Cuidado ahí Ventaja para Ávila Placaje fuerte Como no la ha perdido Ávila Pues ha dicho Cuidado Casi bien Diego Bien entrado Como un cuchillo Entra de pie El de Burgos Normal que no pesca el balón Ahí estamos Alí ahora fuerte No avanzamos metros Pero es una fase más Lo importante es sumar fases Ávila ahora está defendiendo Mucho mejor las abiertas Hay que jugar juntitos Venga ese apoyo Eso es Apoyo fuerte Eso es Jugador de Burgos Se duele Ya se levanta Ay madre Estás parado en mal sitio Vamos Hay que ayudarle Hay que ayudarle A hacer un gol Ay Se le cae la pelota La roba a Burgos Volvemos atrás Yo lo que veo por ejemplo Este partido Que nos ganan por el físico Claramente La potencia que tienen La energía que tienen Pero no tanto por la técnica Y en el anterior por ejemplo Era esa presión Tan constante No tan No son tan fuertes Pero esa presión Esa buena colocación Son otras formas De ver el rugby Está atacando Ávila Uff Yo veo muchísima potencia Por parte de él Juegan a la mano Vamos Yo creo que no está nadie No está nadie Pero bueno Árbitro considera que sí No cae al suelo Por fin cae Ávila la protege Hay que estar atento Hay que sacarla un pelín Antes Ávila Porque Burgos está haciendo Contrarras muy bien Diego lo intenta Uy Un poquito de placaje alto Ahí Cuidado con la pelota Que los jugadores sucesivos Que barren la abierta La dan con los pies Se tienen que recolocar rápido Porque ahora mismo Juegan cerca Vamos Hacia la izquierda Con un pie Hay que ir al suelo Hay que ir al suelo Antes de que nos pinte Injugable Estamos en el suelo El balón para Ávila Bien Entramos otra vez Hay que apoyar a ese jugador Un balón más Un balón más Yo creo que ahora Ya hemos intentado Dos veces Jugar al pie rápido Ahora tendríamos Que intentar abrirla Hasta el final Hay hueco a la derecha Si nos fijamos Está casi el último jugador Está casi el último jugador Pegado a los palos Si abrimos hasta la banda Puede llegar Yo creo que va a ir Con el chico Del pantalón blanco Yo creo que va a ir Sí, yo creo que sí Míralo Ahí está Se les ve Que hay que En el rubio Hay que ser inteligente Hay que guardarle Las intenciones Sale fuerte Casi, casi Bien Guarda la pelota Hay que barrer Es abierta El balón de Ávila Balón de Ávila Hay que abrir Hay que abrir A un lado A un lado Hay que abrir Hay que abrir No al mismo siempre No al mismo siempre Y volvemos a la ventaja Una vez más Burgos nos está dando Muchas oportunidades Muchas oportunidades Hay que aprovecharlas Venga Ávila Hay que intentar Ya hemos intentado Por el centro Ellos saben que vamos Por el centro Pues es el momento De abrir a una banda Están muy pegaditos Hay ventaja en la banda Otra vez Sé que la van a pasar El chico del pantalón blanco Es que se le ve mejor Ese chico de Salamanca Es que Hay que pasarla O a lo mejor No es malo jugar con él Pero A la que le van a aplacar Que en vez de comérsela La pase Ya la has agrupado en ti Pásala Fuera del juego otra vez Hay que sacar tarjeta O algo Señor árbitro Esto se está yendo de madre Nos respetan Ya van cuatro o cinco veces seguidas No son chavales Aquí no hay tarjeta Bueno es verdad Están aprendiendo Pero bueno Están jugando como unos senior Pero aquí no hace falta El tarjeta Volvemos a intentarlo Por el medio Balón para Ávila Bien protegida esta vez Hay que abrir Hay que abrir Bien 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 Hay que ayudar a ese Hay que defender Esa abierta La cogen Siguen hacia adelante Defenderá al segundo No deja liberar Señor No deja liberar Pita Retenido A favor De Burgos Porque el jugador de Ávila No liberó la pelota El señor árbitro Considera que el jugador Que estaba cogiendo la pelota Está en buena posición El jugador en el suelo No la suelta Y entonces es retenido Burgos patea Desde aquí no sabemos Muy bien a qué altura Ha salido Aunque era difícil Sí Pero que línea de 22 Hemos tenido ahí Esos golpes reiterativos No los hemos sabido Aprovechar bien Las ganas Nos han podido las ganas Es que sabíamos Lo que iba a pasar Desde aquí Desde la grana Nos estábamos viendo Claro Y si lo vemos desde aquí ¿Cómo no lo van a ver ellos? Ellos ya lo sabían Pero bueno Hay que cambiar No hay que tener miedo a decir No es nuestro chico más fuerte Hay que ser más fuerte Porque van a ir todos ahí Entonces claro Vamos a ver esta Vamos esta Tuts Es de Ávila Esta Tuts Sí que hay que robarla Estamos en el medio del campo justo Venga ahí Venga esta sí Esta sí Palmea Hay que estar atenta Ahí para robarla Plácalo 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 Muy bien Bien placado Bien echado al suelo Ávila la defiende Cuidado con el contrarraga Es de Ávila Es de Ávila Golpe de castigo No sabemos por qué Ya iba a decir lo que no debía Eso iba a decir Que ellos no nos lo han respetado Que no nos lo respetemos nosotros El árbitro está dando más gacha ahí Pues tampoco hay que ser esto Hay que placarle Hay que placarle Tirarle y se va Después de cinco intentos de placar Ay que pena Lo más interesante al final de la estación de parte Ha sido como estamos jugando Estamos en una posición Nos han metido tres ensayos nada más Sí Parece que hay un lesionado Por parte del equipo de Ávila Ha sido Está haciendo mucho Mucha menos diferencia Está siendo más disputado En las fases de ataque de Ávila Vemos buenas ideas Reiterativas sí Pero buenas ideas Ideas claras Sabemos lo que queremos hacer Nos falta un poco Eso La toma de decisiones última A lo mejor cambiarla Pero claro Volvemos a lo de antes Que estamos hablando desde aquí Con pulsaciones bajas Desde cierta altura Que lo ves todo En panorámica Claro Habría que vernos dentro Que nosotros en el Señor También hemos pecado mucho De cabezonería De por aquí Por aquí Por aquí Más todavía Más todavía Entonces pero bueno Y bueno Y defender No tenemos ni esa energía Nada Nada Incluso Lo que estamos hablando Del partido De los sub-18 Con el chaval De los pantalones blancos Nos pasa bastante Sí 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 Claro Cuando cogemos nosotros mismos Las pelotas Queremos intentar Eso nos pasa El ansia Pero es un deporte de equipo Y le pasan a él Yo sinceramente Pues amaga Ponle Porque crean que van a él Claro O agrúpale a la derecha Cualquier jugador puede ensayar Y luego pasas a la izquierda En el rubio Hay que ser muy picado Tenemos a un jugador De lado Sí Parece Sí Esa es la manca Pero juega con la camiseta del rack Esperemos eso Que sea un simple golpe Parece que va entero O sea Que Le están apretando un poquito Y eso Pero yo creo que puede ser solo golpe Y ya está Ahora le mirarán un poquito Y a ver Sí Gracias a la Eso es Muchas gracias a la Cruz Roja Por venirnos a ayudar siempre Y bueno Va a sacar a Vila de centro Ya debe de quedar Según mis cuentas Poco de partido A ver si podemos conseguir ese ensayo Uy que se nos va a protetar Sí Salga con las rayas Vamos a ver esa patada Buena patada Buena patada Bota Volvemos A ver un buen sitio Otra vez A ver si La Tour Ahora la Tour Seguro que va a ir mejor Vamos chicos Tenemos que pescar Pero Les puede poner nerviosos Se les puede caer Claro Lo importante es jugar en su campo Es lo de siempre En tu campo Los errores Los pagas con ensayo En el campo del rival Los puede pagar a él Los puedes pagar tú Pero es mucho más difícil Eso es Una cosa muy importante en el Rudin No jugar en el campo contrario Aunque sea defendiendo Pero en el campo Lo raro en estos dos partidos Es que de momento No han hecho ningún mol En Burgos lo ha estado practicando Pero no ha llegado a hacer ninguna Bien robado Ávila ahora Aquí está A van de Ávila Melea Introducción para Burgos Pero bueno Ahí estamos jugando Cerquita de ellos A ver si esta Melea se nos da bien Aunque sean en defensa Aunque sean en defensa En ataque Claro Eso es Hay errores Hay que jugar ahí Además cuanto más cerca Estás en el ensayo Se cometen más errores Tanto en ataque Como en defensa Hay que buscar presión Y estar ahí Vamos a ver que tal Vemos que los jugadores de Ávila Retrasan su posición El ala y el zaguero Para si dan patada Claro Para tenerlo cubierto Seguro que la buscan Porque es lo que están buscando Encima tienen buenos pateadores Su apertura patea muy bien Introducen pelota Cuidado que se derrumba No, repetimos Repetimos Se ha derrumbado Desde aquí parecía Que el primero Burgos Pero no podemos verlo El número 20 de Burgos Se duele del hombro Qué duras son las Melees Y cómo nos gustan Qué bonitas Madre mía Pues repetimos otra vez No, que te quejas Cada vez que hay una Melea Es que hostia Hay veces 20 Melees 30 Melees Bueno, pero 40 ya Y del Meca Vamos a ir a agachar el culo a Ávila Muy bien posición La de la Mele de Ávila Valea sale Sale con el 8 Qué valientes Le desplazgan Vale, el jugador Sigue saliendo cerquita Le desplazgan Vamos con él Eh, eh Yo lo hemos pescado, ¿no? Creo, no Ahora sí que buscan la patada Pero bueno Esta patada era bastante dividida Pero bueno Sacan unos metrillos Están Están en más posición para darla A ver qué tal esta vez Debe de quedar poquito El árbitro mira el reloj Mira yo Me toque yo Cómo anima a José De verdad Para qué me arraba José, por si no lo sabéis Es parte de nuestro equipo De rugby inclusivo Del RIA Así que Quien quiera apuntarse Puede apuntarse Tanto al equipo femenino Como al masculino Buena tuts Cogida por Ávila Así hoy se siente Bueno, es la suerte No es la suerte Que se vaya para las tuts Sí, para las tuts Pero Retenemos Bueno, retenido Bueno No debe quedar ya mucho Pero bueno Lo están intentando Lo están intentando Lo están intentando Ir con todas las ganas Nos dicen por ahí Que está Kiko Nuestro jugador Que se fue a jugar A Valladolid Viendo el partido A través del YouTube Live Y nada más decirle Que Kiko Te echamos de menos Pero Kiko Eres un paquete Lo de calentar banquillo Lo debe de llevar muy bien Porque para no volver aquí Bueno Otra tuts Para Para este caso Creo que es Burgos Veremos a ver Qué pasa En estas tuts Me da la sensación De que siempre van a saltar En el primero O O O Estoy viendo Cambio de idea La verdad Que es un Los partidos amistosos Son para probar Hay que probar Más pavientos más largos Sí Buena intercepción Ahí Del jugador Del medio melee Esto además Al ser un amistoso Pues lo que tú dices Carras Hay que probar Hay que probar Hay que estar tensión Siempre Pero hay cosas Si tú no lo pruebas nunca Nunca lo vas a hacer Al final siempre vas a hacer Lo mismo Claro Algún cambio de saltador Algún cambio de levantador Sacar la noche Como decir Mueves Mueves Primero y vuelve al segundo No sé Pero jugar un poquito Sí Vamos Aunque sean cosas simples Pero Y vamos a la melee Introducción para Introducción creo que Para Burgos O no Para Ávila Parece ser Ya que va un jugador De Ávila A por la pelota Vamos a la melee Introduce Todos los partidos La verdad que me han gustado mucho Y ojalá Veamos más rugby De todas las categorías En Ávila Eso es lo importante Eso es lo importante Disfrutando Y que pueda venir este público Tenemos la grada Oye Sí Haz un plano Peter de la grada Oye Pues ha venido bastante Más y más oro Con las nuevas Restricciones de COVID ¡Oye! Joder Qué bien Lo acepto Pero no hemos podido Ni ensayos No mal Y final del partido Gran jornada De rugby en Ávila Gran día Para los chavales Del sub 16 Sub 18 Y para la escuela Y hasta aquí La retransmisión Espero que os haya gustado Y sobre todo Eso Quedaros con la palestra La palabra de rugby Que el rugby es importante Como deporte Para enseñarnos Valores de la vida Y para que la gente mejore Y sobre todo Quedaros con Estas dos palabras Rugby Ávila Eso es Bueno pues Sin más Nos despedimos Un abrazo Y hasta luego ¡Hala Peter! ¡Cuelga hijo! ¡Cuelga hijo! ¡Cuelga hijo! ¡Cuelga hijo! P certificates ¡Gracias!